Esto es StumbleGuys, pero el día de hoy utilizaremos la mejor skin de cada versión del juego Y una ruleta nos dirá cuál fue la mejor skin de esa versión Esta es la primera ruleta de la primera versión del juego de StumbleGuys Donde teníamos skins como la chica, como el chico y como al tío este de la discoteca La giramos y vamos a ver qué skin nos toca utilizar en esta primera versión del juego Y ahí lo tenemos, parece ser que primera versión del juego tenemos que usar la skin del noobsito Mr. Stumble Vale, pequeño noob, chicos, si no consigo ganar en esta versión de StumbleGuys, no podré seguir a la siguiente skin Cuidado, cuidado Bueno, los protips, los primeros protips que se podían hacer, chavales Hostia, esta zona final del mapa está cambiada, eh Mira, 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 mira qué lentos van los rodillos Corre, 20 segundos 20 segundos, chavales Hola, hola, ¿y yo tengo que pasar esto? Corre, 10 segundos, pero clasifico Vale, bien noobsito, bien Vale, esto si no me equivoco era spin go round, chicos ¿Intento hacer un protipo o no existían los protips aquí? ¡Bueno! No me lo puedo creer Salto Sí No me lo creo Créate, sí, es mía, es mía, es mía la win Es mía la win Es mía la win, chicos Y vamos a la siguiente skin Y antes de seguir con el vídeo, recuerdo que ya tenéis a la venta mi libro Mi libro actualmente está top 2 en los libros más vendidos de Amazon Así que os dejaré los enlaces en la descripción por si alguien quiere apoyarme Y quiere disfrutar de mi primer libro que hemos sacado a la venta Lo tenéis en la descripción Seguimos con el vídeo Avanzamos en el juego un poquito más Y tenemos esta ruleta de la siguiente versión de StumbleGuys Aquí tenemos al boxeador verde, al chef, al payaso y al astronauta Vamos a ver qué skin tenemos que usar Y la ruleta nos dice que... ¡Míralo! ¡Míralo! El boxeador verde, chavales Me gusta mucho esta skin Y es muy, muy antigua Así que vamos a usarla Vale, nuestro señorito, el boxeador, gente Fue muy importante en las primeras versiones de StumbleGuys Así que vamos a ello Me vengo por aquí, gente Y voy a intentar hacer el mapa lo más rápido posible Aunque... ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, creative! Yo creo que me sé muchos truquitos en este mapa Creo que puedo recuperar todas las posiciones Voy muy bien y aquí voy a probar el protip ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Increíble, mis niños! Creo que clasifico, ¿eh? Aún así Porque estos se van a chocar ¡Perfecto! Nada, de locos ¡De locos, chavales! ¡Es consigo clasificar! ¡Mira! ¡Muy bien, boxeador! ¿En qué momento nos toca block dash en la final, chavales? ¿En qué momento? ¿Alguien me lo puede explicar? Bueno, pues no lo sé Pero nos ha tocado block dash en la final A ver, a ver si me... ¡Ah! ¡Es láser dash! No es block dash normal Bueno Cuidado ahí Se mueren todos ¿Se mueren todos? No La hamburguesita sigue ahí, tío La hamburguesita sigue Estoy muerto ¡No! Son una de las skins más antiguas Que salieron en el juego Y la ruleta nos dice Que tenemos que usar El esqueleto, chicos Vale, nos ha tocado un mapa bastante nuevo En la 0.20 Este mapa, chicos No existía Ni la mayoría de las skins Que lleva la gente Pitufos La del demonio diamante Todo esto no existía, chicos Vale Tiro pelota ¡Qué bien! ¡Qué bien esa pelotinga! Que nadie me toque el cangrejo Perfecto Línea de meta, chavales Línea de meta Con... ¡Bro! Vale Salto al cangrejo Y del cangrejo a la meta Vale Bien, esqueleto Final en el mapa de Rush Hour, chicos El esqueleto está preparado Para enfrentarse a todas las skins Que veis aquí, chavales Son más nuevas Que el esqueleto ¿Puedo creer? Ahora no te salvas, samurai Ahora no te salvas Vale, ¿quién más quiere? Uy, el capitán ese dorado Que te va a tocar pillar Toma ¡Uy! Se ha salvado Se ha salvado Pero no te vas a salvar de esta ¡No te vas a salvar de esta! ¡Hasta luego! ¡Madre mía! Estoy expulsando a todos Y tú tampoco te vas a salvar de esta, Bolt ¡Hasta luego! ¡Oh! Se ha salvado ¡Oh, my God! ¡Pum! Hasta luego, Bolt Vale Solo nos queda el nubsito de 3D Sin miedo Y hasta luego Y hasta luego, chicos ¿Quién falta? ¡Arenita! Bueno, ya está ¡Vamos! Vamos a ver qué skin tenemos que utilizar de todas estas Y cuidado que gira la ruleta ¡El alien verde, chavales! Vamos a darle Vale, esta skin de alien que estáis viendo La anunciaron en un pequeño trailer Junto a todas las de la actualización Así que voy a ver qué tal se me da De hecho, bueno Vaya bola me acabo de comer ¡Que no paro de comerme bolas! ¡Tiro! ¡Bro! Estoy fuera ¡No! Y vamos a ver cuál de estas skins tenemos que utilizar A ver si nos toca mi favorita Y es que nos vamos Al Capitán Pirata Dorado, chicos Así que, Capitán Pirata Ponte serio Tienes que conseguir victoria Sí o sí Quiero eliminar mi cuenta Activo pelotinga Activo pelotinga ¡Uy! Al chocolate ¡Bro! Lo tenemos No me lo puedo creer Uy, he pillado checkpoint Menos mal Vale, activo pelota De aquí Salto hacia aquí De aquí salto aquí Y ya está Ya está, menos mal Menos mal que estoy en la meta de Mr. Beard ya Menos mal Vale, estamos en el mapa de Abduction Esta es la quinta partida que jugamos Con las skins Eh, no podemos perder esta, chicos Porque solo llevamos dos wins Y se nos puede complicar Vale, bien Aquí tira planchita Muy bien Creo que voy el primero, eh Vale, súbete arriba Arriba, 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 arriba Bien Y aquí tiramos patada Increíble Vale Tiro pelotinga Salta ahí Vale Sí, sí, sí Dime que sí ¡Vamos! Voy el primero, chicos Voy el primero Activo pelota Veo la meta Sí Sí, 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 sí Increíble Increíble, chavales Soy buenísimo ¡Somos buenísimos! ¡Ganamos la partida! ¡Vamos! La skin que tenemos que utilizar Es... El Samurai Rojo, chicos Vamos a darle Chicos, chicos En la 0.30 Una de las skins mejores que tocó Fue este Samurai Shogun Master La verdad Personalmente está muy chulo la skin Y vamos a ver si puedo conseguir la victoria En la versión 0.30 Chicos Que muchos de vosotros ya sabéis Que es una versión un poco antigua Pero aquí ya empezábamos a tener Algunas skins un poquito divertidas La ruleta ha escogido a este Samurai Así que De momento estoy bien Activo pelota Pero no me lo puedo pasar de una Yo pensé que sí Bueno Pues clasifico con la pelota Y ¡No! Vale Estamos en los mapas del cangrejo No conseguir la victoria ahora Sería empezar con muy mal pie Para este reto, chicos La verdad No me molaría nada de nada Así que Salto aquí De aquí voy al medio Bueno Es muy peligroso esto Lo sabía Creative Otra vez me la juego ¿Qué? Nada, estoy eliminado ya, chicos Y la ruleta la giramos Y ha decidido que nos toque Nada más y nada menos Que el gatito, chicos El gatito Mr. Meow Vamos a darle Nos vamos a Spingo Round Y es que en la 0.40 Llegaron skins muy chulas Como este gatito Que es uno de mis favoritos Sin duda alguna Y aquí podríamos decir Que era cuando Stumble Guys Estaba en su prime Y sobre todo, chicos Eh, súper importante Creo que el juego Mantenía esa frescura Que ahora mismo La ha perdido Bajo mi punto de vista Y la skin Eh, estaba muy chula El gatito este Gente, me gusta Me están intentando pegar No me peguéis Que tengo que ganar, bro Perder otra partida Me pondría el reto Bastante mal, eh Las cosas claras A ver Puñetazo ¿Puedo tirarle? Sí, sí, sí Se va, se va, se va Se fue Vale, gatito Hace el protip de la pelota Me subo aquí arriba Y saltamos Bien Cuidado Cuidado Hay muchos lasers Hay muchos lasers Creative Vale Ha muerto el superhéroe Uno versus uno No me lo puedo creer Se me complica el challenge Se me complica el challenge Vamos a ver ¿Cuál es la que nos toca utilizar? Y espero que me toque Una de mis favoritas El pana nudista Chavales Pues vamos a ello Bueno, chicos Muchos de vosotros Recordaréis esta gran actualización Cuando llegó la skin Del nudista Gente Que antes era una skin legendaria No sé si os acordáis Pero esta skin ahora mismo Tiene rareza especial ¿Vale? Que lo sepáis todos vosotros Yo vengo por aquí Ya sabéis que este mapa Está lleno de bugs Y ahora sí que sí Esta es o ganar o ganar, eh Venga, por aquí Facilito Ahora aquí Vale, he pillado el checkpoint Vale ¿Lo tenemos? Vale Tengo cuidado aquí el cangrejo este ¡No! ¿Quién ha hecho este mapa? Que voy a las oficinas de Barcelona Y le digo cuatro cosas, eh Vale, menos mal que clasifico Por favor En el mapa de láser Creative Consíguelo Mira el nudista Qué bonito es De verdad Es una de mis skins favoritas O sea, está muy, muy chula Voy a meterle un super punch a uno A ver si puedo No, no, no Es que tengo que intentar super punch Pero sin venirme arriba, ¿sabes? Nada, nada, nada Por aquí aguantamos Ya sabéis que el láser Es uno de mis mapas favoritos Así que tendríamos que aguantar Sin ningún tipo de problema ¿El player este? ¡Uy, no! Acabo de eliminarlos a uno, tío Le he golpeado a los dos a la vez Vale, solo queda el pirata ¡Vamos, nudista! Solo queda el pirata Pero mirad cuántos lásers Y consigo la victoria Menos mal Porque si me estaba complicando el reto, chicos Muchos de vosotros ya sabéis Cuál es mi skin favorita de esta ruleta Así que nos vamos con el... ¡Twister! Muchos de vosotros os acordaréis De este pedazo de Twister De este tornado que salió Hace realmente poquito, chicos Pues bueno, nos ha tocado jugar con él Y la verdad es que está muy, muy chula la skin Ahora, voy a tirarme aquí Y de aquí Aquí Pelotina ¡Vámonos! ¡Súper slide, chicos! Con el tornado Vale, súper slide Es un mapa que me encanta Pero hay que tener mucho cuidadito A ver, a ver, a ver Uy, menos mal que no me ha dado, bro Vale, perfecto Tengo que clasificar el primero Va, es la meta que me voy a poner ¿Hago el protip? Increíble es protip del crea ¿Vamos el primero? Sí, vamos los primeros ¡Oh, encima! ¡Encima era una final! No me acordaba que era final ¡Vamos, creative! ¡No puedes fallar! No fallas No fallas, creative Va a ser el primero ¡Otra victoria, chavales! A no ser que me choque ahora Nada, nada, nada Esto es win Esto es win ¡Let's go! ¡Vamos a la 0.55! Nos vamos a blockdash legendario Y llevamos puesta Nada más y nada menos Que la skin de anti-dash Voy a ver si me sale Que hace mucho que no me sale Bueno, de hecho hace mucho que no lo pruebo Y es la salvada De dos Que realmente no es complicada Pero ¡Bien! ¡Bien! Cuidado, cuidado, cuidado Aquí ¡Bien! No ha muerto nadie Bueno, bueno, aquí Bueno, el body block Vale, hemos pasado fácil Ya está, ya está Hemos clasificado Hemos clasificado Confía, creative Ahí está ¡Final, final, final! ¡Chicos! ¡Final con el anti-dash! Vamos De momento Al principio ya sabéis que los bloques son sencillitos Pero poco a poco la cosa se pone más difícil ¡Buah! ¿Y aquí qué hacemos? Han activado bomba Ten cuidado ¿Qué? ¿Cómo? ¡Qué acaba de pasar! ¡Me he bugueado! Y en esta última actualización 0.60 Ha llegado todo lo de Bob Esponja Así que chavales La ruleta de Bob Esponja Decidirá qué skin tenemos que utilizar Y llegamos a la versión 0.60 Y nos hemos puesto al bueno de Bob Esponja Ya sabéis que esta colaboración ha salido hace muy poquito Y necesito la win sí o sí Vosotros lo sabéis, chicos Bueno, necesito la win Y espérate que no me elimine Chúbete aquí arriba De aquí al medio De aquí, aquí arriba Y aquí voy a tirar pelotita Ah, increíble Voy súper bien ahora He pasado de ir fatal A ir el primero A ir el primero, chicos Increíble Increíble, Bob Vale, pasamos de ronda Es importante que ganemos esta partida Porque si no tendré que eliminar todas las skins Y por supuesto, Bob Esponja Se lo va a jugar todo en Bombar, men ¡Bum! Venga, hasta luego Primera skin eliminada ¡Bum! Segunda skin eliminada Mira, super punch, ¿eh? ¡Bueno! No me lo puedo creer Le he hecho el super punch bombado Ahí, ya voy a por ese Voy a por ese No me lo... ¡Oh! No me lo creo ¿Cómo lo he eliminado a ese, chavales? ¿Cómo lo he eliminado a ese? Y antes de que cayese al agua Me ha salvado a mí Me ha intentado golpear a este ¡Bum! Vale Estoy aguantando mucho, ¿eh? Y están cayendo muchas bombas ahora mismo ¡Ay! ¡Bum! ¡Le tiré! ¡Le tiré! No me lo creo ¡Pero cuántos estoy tirando, chicos! Solo me queda la hamburguesa ¿Me quiere dar con la espátula? No, chaval Me quiere dar con la espátula Pero no voy a dejarle, ¿eh? Vente por mí Si lo estás deseando Vente por mí Míralo Ahí viene ¡Ay! Fallaste, crack Fallaste ¡Fallaste! ¡Vamos! ¡Sonsigo la victoria en la 0.60! ¡Salvamos las skins! Y quiero que me dejéis en los comentarios Cuál ha sido tu skin favorita De toda la historia de StumbleGuys Te voy a estar leyendo y dándote corazón Así que darle caña Y no olvides ver Cómo es mi cuenta de StumbleGuys completa Por si te interesa saber Cuáles skins tengo y cuáles no Te la dejo por aquí ¡Nos vemos! ¡Chao!